En este video aprenderás a descargar materiales de tu aula. Los materiales en tu aula están en formato PDF. Para descargarlos debes pulsar encima de cada uno de ellos. Inmediatamente descargarán en tu equipo. Te sugerimos tener una carpetita preparada previamente para que puedas distinguirlos. Del mismo modo, si se tratara de alguna lectura o de alguna rúbrica, dale un clic para que descargue en tu equipo. Así por ejemplo, hemos descargado el cronograma y lo hemos guardado en nuestra carpetita del aula. Desde aquí procedemos a abrirlo cada vez que deseemos revisar el cronograma y tener a la mano siempre las fechas de entrega de cada una de las actividades. Para abrirlo necesitas tener instalado en tu equipo Adobe Reader. Te sugerimos hacer lo mismo con cada uno de los materiales y guardarlos en carpetas distintas. Recuerda que los materiales están en formato PDF y para leerlos necesitas tener instalado el Adobe Reader PDF en tu equipo. Universidad de San Martín de Porres Neuces Reader Reader